Nosotros en este programa hace muchos años que lo tenemos y de a poco fuimos incorporando actividades para que los chicos, digamos, tuvieran igualdad de condiciones que es un poco lo que nosotros buscamos siempre con todas las actividades que hacemos para los chicos discapacitados. Así que esta liga fue creciendo, fue creciendo y hoy tenemos casi 130 chicos participando en un montón de instituciones de la ciudad y además de nuestro programa que es el que llevamos adelante los lunes y los miércoles. Están de las cuatro y media a las seis y ahí hacemos, digamos, todos los deportes, más actividades culturales y salidas. Pero específicamente hoy, nosotros durante el año hacemos las ligas especiales y ponemos un deporte a diez meses y medio. Hoy toca el fútbol, después toca el básquet, después toca el jambol y así hacemos atletismo también acá en el poli. Y hoy nos toca el fútbol, los chicos empiezan a participar de las nueve de la mañana hasta el mediodía, como vos contaste muy bien. Después hacen un picnic y después terminamos, hacemos el cierre en Avalon donde hacemos baile y bueno, los chicos, digamos, además de competir en este encuentro, porque en definitiva no es competencia, sino un encuentro, después terminan, digamos, confraternizar. Bueno, hoy de la región ha venido Jambescai, que es la escuela Amuyén. Después de Villa María participan casi todas las instituciones, te cuento que está la escuela especial número 20, el Ida, Inda, el Instituto del Rosario y el Andel. Y por supuesto nuestro programa, que es lo que te contaba recién, que está funcionando. ¡Gracias!